En la línea telefónica, la diputada federal Mayra Enríquez Van der Kamp, quien presenta este día un punto de acuerdo en San Lázaro a la Cámara de Diputados en torno a una solicitud de auditoría a fondos federales en León durante la pasada administración. Mayra, muy buenas tardes, gusto saludarte. Buenas tardes, con el gusto de siempre. Platícanos un poco, ¿a dónde va tu iniciativa? ¿Cómo va a ser recibida? ¿Cómo están las cosas? ¿La presentaste ya? Sí, ya está presentada, está en el orden del día de la sesión del día de hoy, se están desahogando los puntos y bueno, el procedimiento que seguiría sería un turno a comisiones. Turnar la comisiones. ¿Perdón? Turnar la comisiones es lo que seguiría. Estamos… Era en el programa manual de auditoría. Mayra, te escuchamos un poco mal, te escuchamos un poco distorsionado de pronto, de pronto sí te escuchamos bien. A ver si me… Me voy a mover a ver si me puedes escuchar. Estás ahí en la Cámara de Diputados. Así es, estamos aquí en la sesión. Ya te escucho mejor. Entonces, ¿qué entra el programa de auditorías del próximo año? Así es, esa es la intención, que haya una auditoría integral a la administración pasada, sobre todo considerando los temas de obras públicas, licitaciones y adquisiciones. Pero en lo que corresponde a fondos federales, porque ya hay ordenada una por el Congreso local. Así es, es una complementaria, en virtud de que con la información que se ha estado viniendo, de los propios medios de comunicación, por la propia ciudadanía, pudiera haber fondos federales involucrados en los hechos que se han denunciado, y se han presentado como irregulares. Nosotros lo que estamos solicitando es que se auditen esos subsidios, fondos federales, convenios y aportaciones que se hayan brindado al municipio, sobre todo en estas materias, y estamos pidiendo que forme parte del programa anual de auditoría del año 2016. Esto deriva de las denuncias particularmente sobre los fondos de los moches, el dinero para obra pública, por ejemplo, el dinero para Timoteo Lozano, que es donde en algunos audios Roberto Pesquera y Bárbaro Botello hablan de que ya le cumplieron al entonces coordinador privista Mario Javier Beltrones. En realidad debo decirte que nosotros estamos solicitando que se integre varios supuestos que fueron denunciados por la propia ciudadanía, incluso durante la gestión misma pasada, que comenzaba desde la cuestión de empresas de nueva constitución, obras que los costos se elevaron, obras que no se concluyeron en tiempo y que luego resultaron ser elevadas, muy costosas, adquisiciones que nunca se justificaron, licitaciones que le están costando al erario público, y que bueno, ahora el tema de los audios efectivamente parece que confirma lo que ya se venía denunciando, pero nosotros queremos que se haga la revisión documental, toda vez que las grabaciones no podrían ser utilizadas. La exalcaldesa Bárbara Botello ha presumido que obtuvo apoyos federales de forma extraordinaria, como nunca se había visto en León. Ha llegado a hablar de más de mil millones de pesos. ¿Tú tienes datos al respecto? A mí me parece que precisamente el hecho de que haya habido recursos federales ejecutados en el municipio de León, pero que haya tanta duda y había habido tanta denuncia ciudadana sobre el tema, es lo que hace que se amerite esta auditoría y que sepamos si realmente los recursos que se entregaron al municipio fueron aplicados debidamente. Ahora, ¿no se supone que ordinariamente va a haber auditorías a los fondos federales? Así es. Generalmente hay un porcentaje que se audita, lo que nosotros estamos pidiendo es una auditoría integral, lo que significaría que todos los rubros, tanto el administrativo, el de obra pública, el normativo, también se revisen, y obviamente con un porcentaje de revisión mucho más amplio que el que se hace en forma cotidiana. Justamente en eso consiste la solicitud. Lo que nosotros estamos también teniendo en cuenta es que ya hay elementos suficientes para que la Auditoría Superior de la FED, porque ha salido en medios de comunicación diversos, más o menos oriente su investigación y sepa dónde tendría que estar revisando con mayor profundidad. Mayra, el PRI tiene mayoría en el Congreso y en las comisiones, junto con el Verde y el PANAL. ¿Esto tiene que ser votado? ¿La aprobación de esta auditoría integral? La comisión tendrá que acordar, solicitar a la Auditoría Superior, lograr. Bueno, la propia Bárbara Botello ha dicho que su gestión… Sí, te escucho. La Auditoría Superior por sí misma, ante algún viso de sospecha, alguna irregularidad que detecte en los informes que ha recibido, puede también ampliar las auditorías. Oye, la propia Bárbara Botello ha dicho que su gestión ha sido muy auditada y que bienvenidas todas las auditorías. El PRI no tendría por qué oponerse a esto que tú planteas, en teoría, siguiendo con esa línea. Y justamente si hay tranquilidad en que los recursos en el municipio de León fueron ejercidos debidamente, pues qué mejor que te auditen y que te digan que efectivamente así fue. Yo creo que ella tendría que ser la primera en apoyar esta moción. Muy bien. Déjame preguntarte, voy a salirme de este tema, no sé si tú quieres agregar algo al respecto. ¿Cuándo podríamos saber qué ha pasado con este punto de acuerdo que estás proponiendo? Bueno, el programa de auditoría tiene que ser aprobado este año. En cuanto a la Comisión de Vigilancia, yo lo estaré notificando, pero independientemente de ello, habrá que revisar también cuáles auditorías ya se encuentran en proceso durante este momento respecto a la administración del ejercicio 2012-2015. Muy bien. Mayra, anunciaron ustedes, tú y tus compañeras diputadas Alejandra Reynoso y Alejandra Gutiérrez, el peligro de que se apareciera el Subsemón, el Subsidio Federal para Seguridad Pública a los municipios. Hoy nos encontramos con una declaración de Yulma Rocha que dice que no va a desaparecer, que simplemente cambia de nombre y probablemente algunas de sus reglas. ¿Cómo está la situación? ¿Qué han investigado? Efectivamente, el Subsemón como tal ya no existe. Se fusionan dos fondos, uno que era para mandos policiales, capacitación, profesionalización y certificación, y el que era el de los municipios, que tenía un componente en favor de incentivos para las policías municipales, pero también para infraestructura, equipamiento, y 20% mínimo para el tema de prevención del delito. Estos dos fondos se reúnen en uno solo, se les disminuye 1.600 millones de pesos y se cambia su objetivo. Y aquí esta es la parte preocupante. Si bien no desaparecen totalmente los apoyos para los municipios, sí cambia el objetivo de este fondo que prioriza exclusivamente al mando policial y solamente deja la prevención al equipamiento y la infraestructura como una posibilidad. Sin embargo, ya no es obligatorio y dependerá de las reglas de operación. Por tanto, estos recursos hasta el momento se encuentran sujetos a ver qué reglas de operación está proponiendo el secretariado y que pudieran ser muy poco convenientes para los municipios que no tendrán posibilidad de decidir qué es lo que más les conviene en sus ciudades, en sus regiones. ¿Argumenta el gobierno federal que no ha funcionado, que los índices delictivos no han bajado, que por eso hay que reenfocar la estrategia? Sí, tienen razón en que Subsemun ha fallado. En parte... Sí, bueno. Bueno, bueno. Mayra, ¿nos escuchas? Bueno. Sí, te escuchamos ya otra vez, se cortó un poco. Yo creo que sí, hay parte de razón. El subsidio para los municipios en muchas ocasiones fue mal utilizado. Ejemplo concreto, pues está el caso que se denunció en León de empresas fantasmas, cursos que no se llevaron a cabo. Pues esos son ejemplos claros de que el subsidio no estaba funcionando debidamente. Pero también hay que decir que el gobierno federal... Bueno, la llamada se complica. Sí, Yulma, perdón, Mayra, Mayra, Mayra. ¿Me escuchas? Bueno. Sí, ahí te escucho bien. ¿Me escucho mucho? Si nos dijiste... No es delicado que no se tome en cuenta el parecer de los propios municipios y que se decida unilateralmente. Así es. De hecho, las reglas de operación... ... ... ... ... ... Mayra, te invitamos a que vengas al estudio pronto. Cuando puedas, algún lunes o viernes, para practicar más de estos temas a fondo y con más calma, ¿te parece? Claro que sí. Yo espero estar ahí el lunes y con gusto podría asistir allí contigo. Correcto. Y estamos pendientes de lo que pase con tu punto de acuerdo más tarde para auditar fondos federales en León. Muchas gracias. La diputada federal Mayra Enríquez Van der Kamp, ella panista leonesa, está planteando esto, que se programe dentro de las auditorías del próximo año que practica la Auditoría Superior de la Federación, una especial a León por los recursos federales recibidos extraordinarios en los pasados tres años. Vamos a una pausa. Continuamos.